Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda meteoróloga Mariel Reis con el noticiero KVU en Austin, Texas. Y ahora hablamos del clima por hoy jueves el 18 de marzo. Así que ahora empezamos con temperaturas un poco más frescas en el rango de los medios a altos 40. Temperatura máxima hoy de 70 grados. Regresa el sol, el cielo mayormente despejado por hoy jueves. También va a regresar el viento ráfaga cerca de 30 millas por hora con viento del norte a oeste. Mañana vamos a empezar también frescos en el rango de los medios a altos 40. Temperatura máxima solamente de 68 grados. Todo gracias a ráfagas cerca de 15 a 20 millas por hora del norte a oeste. Este fin de semana va a ser bellísimo. El sol regresa el sábado y el domingo. Y mientras las mañanas van a estar un poco frescas, las tardes las temperaturas van a aumentar a los bajos 70 con 71 grados el sábado y 73 grados el domingo. La lluvia regresa el lunes, martes y miércoles a un 20 a 30 porcentaje probabilidad de lluvia. Eso es todo lo que tengo amigos. Como siempre se puede quedar con nosotros aquí en KB.com. También nos puedes seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Hasta luego.